¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. La semana pasada se lanzó un nuevo Fire Emblem que ya puedes encontrar en Nintendo Switch. Es por eso que la lista del día de hoy está dedicada a los que nosotros, el Team FedeLobo, consideramos como los mejores Fire Emblemas. Por favor, hermanito, púchale play video, claro que sí. Número 5, Fire Emblem Path of Radiance. El joven guerrero conocido como Ike se la ha pasado entrenando muy duro para algún día ser un mercenario muy rudo como su padre Grail. Afortunadamente, Grail al fin le ha dado oportunidad a su hijo de participar en la agrupación, pues considera que ya está listo para algún día ser su relevo como líder de unos mercenarios. Padre e hijo se verán envueltos en un conflicto entre dos de las naciones más poderosas de la región. ¡Uy cuánto peligro! ¡Uy cuánta guerra! La saga de Fire Emblem volvió en grande a las consolas para el hogar, con una muy buena entrega diseñada para el Nintendo GameCube. Este es uno de los primeros títulos de esta serie de lanzamientos en usar elementos en tres dimensiones, lo que le agrega un buen nivel de detalle a los escenarios y nos permite apreciar mejor a los personajes en pleno enfrentamiento. El audio de este juego también gozó de una mejor calidad gracias a la capacidad de almacenamiento de los pequeños discos para este sistema. La franquicia aún no era tan popular en nuestra región, así que Nintendo decidió publicar una baja cantidad de copias de esta entrega en América. Por lo mismo, es uno de los juegos más caros para los coleccionistas de esta consola. Número 4 Fire Emblem The Sacred Stones Hace más de 800 años, los humanos pelearon en contra de las fuerzas del rey de los demonios, que estuvo a punto de aniquilar a nuestra especie y conquistar el mundo mundial. La batalla terminó cuando los humanos sellaron a este tipo con cinco piedras sagradas. Lo malo es que una vez más, unas criaturas bien violentas volvieron a aparecer en el reino de los humanos. Al parecer, el demonio supremo ha regresado. ¡Oye, no me jodan! El demonio ya está conquistando el mundo, Irá. Ya ven, por andar haciendo esas películas del Buzz Lightyear. ¡Cállese, viejo! Siendo el último juego de esta franquicia para el sistema Game Boy Advance, The Sacred Stones aprovecha al máximo el poder técnico de esta épica consola portátil, con una sólida calidad de animación en los movimientos de cada una de las tropas. La historia también recibió bastante atención, algo más compleja de lo que encontramos en otras consolas portátiles. Como una alternativa para su campaña de un solo jugador, en esta ocasión se integró un divertido modo multijugador, donde pueden pelear hasta cuatro jugadores. Los reinos de Hoshido y Nor están sumidos en una guerra que parece interminable. Cada una de ellas le rinde tributo a su propia deidad dragón suprema. Los actos de odio entre ambas naciones ha llegado a tal extremo, que uno de los gobernantes de estas naciones raptó al heredero a la corona de Hoshido, llamado Korin, para criarlo en su castillo y aprovechar sus poderes místicos en cuanto crezca. Ahora sí, grandecito y crecidito, es tiempo de que Korin participe en la guerra para revelarnos la verdad sobre estos dos reinos y los dragones dioses. El exitoso lanzamiento de Awakening volvió nuevamente relevante a la franquicia de Fire Emblem, siendo un completo hit en ventas a nivel internacional, a tal grado que Nintendo le otorgó un mayor presupuesto al estudio Intelligent Systems para la producción del siguiente juego de esta saga. Este equipo creativo no se conformó con creer una secuela tradicional, sino que lo dividió en tres entregas distintas conocidas como Bird Right, Conquest y Revelation. Ese esquema nos permitió experimentar la trama de una forma más completa, viendo tres caminos completamente diferentes. Sí, es muy buena idea, yo ya empecé a jugarlos todos, nada más me faltan como 100 horas para terminar los primeros dos. Nos vemos a fin de año para platicar cómo nos fue. ¿Cómo ven chicos? Si cierto, pinches juegos largos. Número 2 Fire Emblem Tree Houses. En el continente de Fodlan existen tres naciones muy poderosas, así como un viejo monasterio, desde el cual la líder religiosa Rhea ha logrado mantener la paz entre todos estos territorios. En este lugar se encuentran entrenando los tres candidatos a gobernar cada reino, que son instruidos por un profesor llamado Bileth. Los jóvenes aún no lo saben, pero pronto se verán obligados a participar en una guerra, que los llevará a levantar las armas en contra de sus antiguos aliados y amigos. Desde el momento en que fueron reveladas las características híbridas del Nintendo Switch, se sabía que sería una consola ideal para recibir a la siguiente entrega principal de Fire Emblem. Como era de esperarse, el equipo de Intelligent Systems no nos defraudó, ya que este lanzamiento engloba todo lo mejor de los juegos que fueron lanzados para Nintendo 3DS. La trama de este título es bastante compleja e interesante, con un muy buen desarrollo de personajes. Cada decisión que tomemos tiene un verdadero impacto en la historia, lo que lo hace bastante rejugable. Esta historia es engalanada con una gran dirección de arte y valores de producción mucho más altos. Pareciera que estamos viendo un anime de los chingones, si o no mi bandera. Antes de ver el primer lugar, vamos a mencionar honoríficamente a los demás fuegos emblemas. Número 1 Fire Emblem Awakening. Tras despertar sin recordar parte de su pasado, un hombre llamado Robin es reclutado por el Príncipe Chrome para formar parte de su grupo de combatientes de Elite. Ambos pelean en contra de monstruitos hasta que un día recibe la ayuda de un misterioso espadachín, quien dice ser ni más ni menos que un héroe legendario llamado Marth, que supuestamente viene directamente desde el futuro. No digas mamadas, Mary Jane. No netas, así pasó. Marth viene para divertirle sobre un inminente peligro que pone en riesgo la vida de Chrome, así es como comienza un épico viaje para cambiar el destino de este muchachón. La saga de Fire Emblem parecía haberse estancado a finales del área del Nintendo DS. Poco a poco dejó de vender tantas unidades como lo hizo cuando recién llegó a América. Considerando que no habría marcha atrás para esta franquicia, los ejecutivos de la Gran N aprobaron la creación de una última entrega, ahora publicada en Nintendo 3DS. Pensando que probablemente sería la última oportunidad que tendrían para trabajar en un proyecto de esta saga, el equipo de Intelligent Systems se esmeró para despedir a esta emblemática franquicia por todo lo alto. Lo que ellos no sabían es que su trabajo permitió que Fire Emblem resurgiera de las cenizas, con un título que cautivó a millones de jugadores y restableció a esta serie de juegos como uno de los mejores exponentes de su género. Awakening es uno de los títulos más completos de esta serie. En este juego se integró un sistema más complejo de decisiones y relaciones entre los personajes, el cual crea un argumento dinámico que va cambiando conforme las acciones del jugador. No solo eso, sino que permitió modernizar la fórmula clásica, integrando los mejores elementos de antaño junto con nuevas mecánicas. Grand The Fire Emblem Awakening. Gracias a ti seguiremos gastando más en estos juegos, ¿sí o no? Espadazos y monas chinas, ¿qué más queremos? Cóbrate 10 de esos jueguitos, por favor, mano. Cóbrate, ándale. Y bueno, gente, desde que dejamos el video del día de hoy. Espero te haya gustado, que te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias. Bye. Chau. 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 Gracias.